Era mi primita hermana, hay una linda calocera. Cadera, y ese cuerpo, cadera. Podemos coger la falda y hacemos, eh, eh, y le damos vida ahí. Si el cante lo hace seguido, nosotros tenemos que hacerlo seguido. Si el cante tiene respiración, pues nosotros tenemos que respetar esa respiración. Y eso modifica lo que es la coreografía. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, vamos a coger como ejemplo, primera letra, ¿vale? Que sería, vente conmigo y haremos. ¿Vale? Sería, la, 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 la. ¿Vale? Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abi! ¡Ay! Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos. Nosotros, los cantadores, respiramos en un sitio, en otro, depende de si vamos a alargar o vamos a seguir la siguiente frase. Por ejemplo, vente conmigo y haremos. Ahí estamos alargando. Y aquí esperamos, ¿no? Respiramos. Vente conmigo y haremos. Entonces, ¿cuáles son los acordes que utilizamos? La menor. Re menor, que sería la subdominante. La menor, que es la tónica. Y la dominante, que sería mi. Mi mayor o mi séptima. ¿De acuerdo? Con esos tres acordes, acompañamos una serie de letras que hizo Manuel Soto. Hasta que no se vaya el bailado, no cierre, no haga un cierre, nosotros nos vamos a terminar. ¿Cómo cerramos nosotros? Desde el punto de vista guitarrístico. Si ya vemos la intención del bailado, que va a cerrar. No se vaya a desprender. Ya mi nena anda a San Juan de Dios. ¡Gracias por ver! Gracias.